Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá en una transmisión muy, muy especial porque nos trajimos cámaras, luces, micrófonos, todo acá al Campo San Luis para platicar con una mujer que admiramos mucho, una persona que desde el año pasado se robó nuestro corazón porque nos ha tocado vivir un momento muy especial de su vida, que ha sido su transición. Así que es un honor para mí presentar a Kendal Ruiz, una mujer orgullosamente trans. Kendal, gracias, gracias por acompañarnos. De nada, estoy muy contenta, de hecho estaba esperando con ansias este momento, la verdad. Ansias, con muchas ansias estuve casi dos días sin dormir más bien por esperar este día, esta hora, este lugar, este momento, la verdad. Pues igual nosotras, fíjate, estábamos muy emocionadas porque precisamente, pues no, hay muchas… hemos tenido varias mujeres trans que han venido a nuestro programa, pero sin duda, pues creemos que cada vida, de verdad, pues es toda una historia, toda una serie, ¿no?, de situaciones que compartir y precisamente, pues, celebrando en el marco de la celebración de la visibilidad trans, que fue el pasado 31 de marzo, es que decidimos, pues, compartir todo este programa completito para conocerte, Kendal, y de verdad, pues, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos quién eres, porque, pues, realmente sabemos que no es fácil, ¿no?, el todo lo que viven y lo que… la valentía que desgraciadamente tenemos que ser, ¿no?, tenemos que ser valientes para existir y eso, pues, te agradecemos mucho. Pero a ver, para la gente que no te conoce, que han de ser muy poquitos por ahí, que todavía no te conocen, cuéntanos quién es Kendal, de dónde vienes y qué andas haciendo por acá, en el Campo San Luis. Bueno, pues, como ya saben, soy Kendal, Kendal Ruiz, vengo del estado de Puebla, hace como cinco años que llegué a Sonora, de hecho, muy bonito, pero, pues, llegué aquí buscando más que nada libertad de expresión hacia mi familia, bueno, hacia mí y hacia mi familia. Cuando llegué a Sonora, lo primero que dije es, bueno, ya salí de casa, ahora vamos a mostrarnos cómo somos, ¿no? Empecé poco a poco, desde ropa, zapatos, algunas cosas, ¿cómo se dice?, joyería. Y, pues, hace un año, gracias a Dios, en junio, ya va a ser un año, por cierto, con, desde mi transición que empezamos, hay que celebrar esto. Bueno, el chiste es que, pues, empecé, me aventé al ruedo y aquí estamos. Y, generalmente, pues, bueno, para la gente que no sabe, estamos ahorita en un campo agrícola donde se cultivan hortalizas por temporadas, las temporadas empiezan en marzo, terminan en mayo, y viene mucha gente que migra de los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, en este caso tú vienes de Puebla, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, por qué decides venirte a un campo agrícola a trabajar acá en Puebla? ¿No hay como empleo? ¿Cuál fue la razón que te trajo por acá, por Sonora? Pues, o sea, sí, hay empleos, pero creo que en el sur del país, la mayoría de las personas que emigramos es por la mala paga, o sea, es un, es trabajar mucho y recibir menos, ¿me entiendes? Y aquí trabajas mucho, pues recibes también algo, algo bien. Tampoco digo exagerar dinero, ¿verdad? Pero sí. Me vine sobre todo por, por mi economía, aquí a Sonora, empecé a ganar bien, me empecé a gustar, empecé a, a ingresar más que lo que hacía yo en Puebla, y pues me gustó, me quedé, y aquí sigo. ¿Y qué es lo que haces en tu trabajo? Descríbenos un, un día de, de trabajo de Kendall. Cuando haces la chamba bien y como, entonces yo siempre hago mi chamba bien. Siempre. Pues últimamente, bueno, actualmente cambiamos ya de, de puesto, ya no estoy donde me antes, ¿verdad? Ahora soy remadora en productos, como usted dijo, hortalizas. Y pues un día de Kendall es levantarse a las seis de la mañana, desayunar, volverse a dormir prior al trabajo. Y llegar y dormir otra vez. Muy bien, y este, ¿cómo, cómo ha sido tu, bueno, vamos ya adentrándonos un poquito más en, en tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que supiste que era, que eras Kendall? Pues desde muy pequeña yo supe, o en el fondo de mí quería sacar a Kendall de adentro, de donde estaba, de esa puerta oscura negra con muchos candados que tenía. Poco a poquito fui descubriendo, pues, con amigas, cuando empecé a trabajar, había amigas trans en un pueblo cerca del mío. Y coincidíamos mucho luego, pues, en los días de cobro, las veía, nos íbamos a pasear, a comer tacos, etc. Y, pues, ellas me fueron como que más abriendo los ojos, fui más identificándome con ellas al transcurrir el tiempo. Y, pues, ya las dejo de ver, llego a Sonora y como que me di una idea más o menos de cómo empezar, ¿no? De cómo hacerlo, pero pues nunca tuve como que, haz esto, o haz el otro, o tienes que verte así o así, ¿me entiende? ¿Y en tu infancia cómo era? O sea, ¿cómo fue? Porque dices, desde que tengo uso de razón, sé que soy mujer, ¿no? Pero, pero, ¿qué fue lo que te hacía darte cuenta de eso? ¿Veías diferencias o cómo era ese darte cuenta aún así siendo una infancia? Porque, bueno, también vamos a hacer un paréntesis aquí, porque siempre hablamos de eso, ¿no? O sea, creen que las personas LGBT somos adultos LGBT, cuando en realidad, pues, fuimos infancias y adolescencias LGBT, o sea, hemos sido esto toda nuestra vida, ¿no? Hemos sido la sexualidad y la identidad de género es desde que tenemos uso de razón, precisamente, y así como dices, pero ¿cómo te diste cuenta yo? ¿Cómo te diste cuenta tú que eras heterosexual? De la misma manera, ¿no? O sea, en cuestiones de orientación sexual, que también vamos a aprovechar, mira, ando haciendo muchos paréntesis ahorita, mucha pedagogía, pero es bien importante hacer una diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿ok? Orientación sexual es cuando te sientes atraído, ¿no? Atraída por un género. Si te sientes atraída por el mismo género, pues, es homosexual, ya sea gay o lesbiana, y si te sientes atraída por el otro género, pues, es heterosexual, ¿no? Eso es otra cosa por completo, es tu orientación sexual, con quien me siento atraída, erótico, afectivamente, y la identidad de género es el género con el que te identificas, que puede ser hombre, mujer o no binario, ¿ok? Entonces, esto es bien importante aclararlo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En este caso, estamos hablando de la visibilidad trans, que hablamos de la identidad de género. Entonces, ¿cómo fue que te diste cuenta desde pequeñita que ya eras Kendall? Pues, cuando iba a la escuela, siempre era diferente a los demás, mi grupo nunca fue juntarme con niños y jugar fútbol, siempre era de niñas y a jugar, no sé, X cosa, la comidita allá afuera, pero nunca juntarme con niños. Era la rara la vez que yo me viera con un niño o con un grupito de niños, entonces yo siempre supe que era diferente a ellos, porque nunca me gustó jugar con un carrito o andar en la arena brincoteando. Siempre era andar con las niñas y así, siempre era del maquillaje ese de las Barbies que tenían, todo feo, por cierto, pero era muy bonito jugar con él porque, o sea, te sentías, sentías esa vibra de que, ok, estoy haciendo algo bien, me siento bien haciéndolo, ¿no? Pero, pues, burlas siempre existieron y siempre intenté seguir y hasta la fecha el maquillaje sigo siendo lo mío, aunque no lo uso mucho, ¿verdad?, por el trabajo. Pero, pues, desde muy chica supe lo que yo quería hacer porque me sentía muy diferente, bastante diferente con los demás niños, en este caso niños. Y, bueno, vamos a seguir platicando con Kendall, precisamente, pues, su historia de vida que nos está compartiendo y también estos datos que es bien importante que compartamos para las personas que aún no tienen tanta familiaridad con estos términos. Pero, bueno, seguimos, seguimos aquí platicando. No se vayan, no se vayan, por favor, que esto continúa. Y, bueno, después de esta canción tan especial para Kendall, seguimos aquí en el programa platicando, ¿no?, de cómo fue estos procesos y que existen las infancias y adolescencias LGBT. Les recomendamos también en nuestro canal ver el foro que hicimos el mes pasado de infancias y adolescencias LGBT, porque, pues, seguimos siendo un país que todavía no acepta la diversidad. Y parte de eso ha sido, desgraciadamente, que tenemos esta horrible estadística que somos el primer lugar a nivel mundial en transfeminicidios, ¿no?, asesinatos a mujeres trans. Y eso, pues, 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 nos habla precisamente de toda esta transfobia, de todas estas violencias. Y en tu caso, Kendall, ¿cómo le haces para sobrellevar esas violencias en general que pueden estar viviendo? Pues, siempre trato de no salir sola a la calle. Siempre, o amigos o familia. O sí sola, pero, pues, tiene que ser un caso muy especial para salir sola, ¿no? O todo lo contrario de especial. No me recuerdo el nombre ahorita. Pero siempre sí salgo con miedo de qué me vaya a pasar en la calle. Y más en lugares pequeños o solos, literal. No puedo, no me doy la idea de a veces yo voy caminando y siento muchas miradas. Y no miradas es exactamente con, por así decirlo, con burla, sino que a veces con odio, ¿no? Se sienten las vibras cuando vas caminando y te ven las personas o las, incluso las mujeres, ¿no? Que muchas veces no pueden como que vernos así. Y es horrible. La verdad es horrible. Hay veces que cuando salgo a la calle trato de incluso ir al baño antes de salir porque me da mucha, no sé, me da como cosa entrar a baños públicos y que alguien se me quede viendo. A veces no sé si pasar al baño de mujeres y me sienta mal porque me vean mal o pasar al baño de hombres y que los hombres se burlen de mí. O sea, es bastante feo. Y antes de entrar aquí al aire, pues hablábamos precisamente como de estos comentarios también en redes sociales, ¿no? Y que te decía yo, ¿cómo le haces para ir más allá de esos comentarios? Pues, ¿no? ¿Cómo manejas tú ese, pues esa ignorancia principalmente y que la gente tiene acerca del tema? Pues, la verdad, desde muy chica he recibido malos comentarios, incluso hasta ahorita que me estoy empezando a meter al mundo de internet. Hablo de, en TikTok, a veces hago lives, síganme, por cierto. Si los malos comentarios... ¿Cómo te encontró? Kendall Ruiz en TikTok. Aún no tengo YouTube, pero próximamente, ¿ok? Digo puras tonterías. Pero bueno, creo que convivir con puros hombres todos los días me ha hecho muy fuerte porque creo que hay una versión de la Kendall Fresa y la Kendall de barrio. Y convivir con los hombres, la verdad, me ha hecho bastante fuerte en cuestión de críticas porque no cualquier persona puede acercarse a mí y hacerme sentir mal con sus palabras o su intento de verme mal emocionalmente, ¿no? Tiene que ser una persona cercana a mí como familia o amigos, incluso, que me diga algo y yo me lo tomé muy a pecho porque sé que son personas que deberían estar apoyándome y no estarme contradiciendo en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pues, más que nada a ellos. A veces les doy gracias, la verdad, porque todo esto que han hecho, este tipo de burlas, me han hecho cada vez más fuerte y no cualquier persona puede acercarse a mí y hacerme sentir mal. Pues sí, sin duda. Y creo que como personas LGBT hemos desarrollado mucho esta resiliencia, ¿no? Esta valentía que no deberíamos. O sea, no deberíamos de ser valientes para poder ser quienes somos. Pero desgraciadamente, pues, lo hemos tenido que aprender, ¿no? Para sobrevivir, para vivir, ¿no? Lo que queremos vivir. Y en ese sentido, digamos, vámonos para el otro lado. O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser Kendall? ¿Cómo decirlo? Me siento tan bien mostrarme ahora tal cual soy. La verdad, andar... Cuando aún no empezaba la transición, a veces me sentía reprimida. Sentía que de verdad no estaba haciendo lo que me prometiste al ir de casa. Al salir de casa, perdón. Y ahora que por fin puedo salir, siento que mi niña interior está en paz. O sea, siento que por fin puedo hacer lo que desde muy chica quise hacer. Como arreglarme el pelo, o hacerme esto, o hacerme el otro en la cara. O sea, siento que juego mucho conmigo misma, ¿no? Y en el aspecto de, pues, salir a la calle así, a veces me da, pues, mucho orgullo. Sí. Y eso que dices de, que puede ser tú, ¿hubo algo que detonara eso? ¿O fueron como muchos aspectos que te dieron esta valentía de decidir, de decidirte a ser ya quién eras? Pues, creo que fue más las ganas de yo salir a mostrarme tal cual era. Porque no era como que, ok, lo quiero hacer, ¿no? Siempre, siempre tuve miedo, siempre, de que fueran a decir las demás personas. O cómo me van a ver las demás personas, ¿no? Porque creo que las demás personas ya tenían el rostro y el cuerpo de Luis Mario, por así decirlo, ¿no? Y cuando yo empecé mi transición fue con mucha pena, de hecho, porque era mostrarme y estar así, agachada. Pero después, pues, literal vi que nadie me dijo nada, vi que el ambiente, pues, era normal. Y, pues, bueno, dije, ok, vamos cada vez más. Y empecé con más y con más. Y cada vez más ropa de mujer y cada vez más artículos de mujer. Y después empecé con el maquillaje y hasta que me sentí verdaderamente cómoda en mi ambiente. Y así fue como empecé. Y en ese sentido que hablas de que te vas sintiendo cómoda y que dices que no se oyen esos comentarios. O sea, te refieres más específicamente aquí en el campo. ¿Tú te sientes más segura aquí que en la ciudad? De hecho, es una de las razones por las que siempre regreso aquí. Porque siento que estoy más segura viviendo aquí que estando en la ciudad. No me ha pasado la verdad, pero he escuchado por más amigas trans o chicas trans incluso en internet. Que no les dan empleo o que siempre que les dan empleo, pues, las tratan mal o las hacen sentir mal con cada cosa que dicen. Porque también me ha pasado aquí. Pero es menos. O sea, es menos el comportamiento de las personas hacia una agresividad hacia mí. Pero pues sí, he escuchado de muchas chicas que trabajan en la ciudad o que intentan trabajar en la ciudad. Y muchas veces se quedan en la calle o empiezan con la prostitución incluso. Porque creo que la mayoría de las mujeres trans se dedican a eso. Y en ese sentido, ¿cómo sientes el trato aquí en el campo? O sea, de tus superiores y en general, ¿no? De tus compañeros también. ¿Cómo es ese trato y ese respeto hacia quién eres? Pues, nunca es como que les inculqué a decirme Kendall. O sea, desde mis superiores siempre fue de tratarme él. Pero yo siempre he tratado de, pues, ya no, que no me digan él, soy ella, ¿no? Y, pues, literal, ahorita mi jefa, un saludo a Eileen, me dice Kendall. Mi otro jefe me dice Kendall. La mayoría de las personas me dicen Kendall. Son pocas las personas que me dicen él. Pero, pues, me siento muy cómoda. O sea, es bastante lindo llegar a un lugar donde dices, wow. O sea, me tratan como debe de ser y casi nadie te critica. Y en ese sentido ya como de la transición, ¿no? ¿Cómo fue? ¿En qué momento lo tienes claro que decidiste ya dar ese paso? Yo, digo, yo me acuerdo cuando me lo contaste a mí, pero quiero que la gente se entera porque no voy a contar. Quiero que lo que tú quieres contar, ¿cómo fue? ¿Y qué es lo que te hizo sí dar ese paso? Pues, ah, ay, no. Literal quería ya no estar más viviendo en una burbuja que no era mía. O sea, no quería estar siendo alguien que no era. Porque siempre era de, pues, ya, me levanto y normal. Pero, pues, siempre quise salir y ser, incluso yo misma desde muy chica, como le dije hace ratito, siempre quise ser yo misma. Y creo que cuando lo decidí, pues, solamente dije, ok, se lo contó a usted. Solo que un tan amigo lo tomaron bastante bien. Y pues, aquí estamos. Pero te digo, ¿recuerdas si fue algo que lo detonó? O sea, ¿cómo fue que un día te despertaste y dijiste, ya, voy a transicionar? O es algo que estuviste como dándole vueltas. O sea, ¿cómo fue ese momento en el que dices, va? Y que vas y compras las hormonas. O ¿cómo es ese momento en el que tú te das cuenta en tu vida? Pues, sí, hubieron varias noches llorando, incluso pensando si de verdad lo hago o no lo hago. O, ¿lo soy o no lo soy? O, incluso, pues, sí, no. Era más como que, vamos a hacerlo. Pero había una persona que siempre me decía, no, es que, pues, si lo eres, pues, lo vas a hacer siempre, ¿no? No tienes que más reprimirte. Entonces dije, ok. Y si no lo hice antes, fue por más que nada dinero. Porque eso, todo esto cuesta, literal. O sea, todo cuesta. Y hasta las hormonas también. Pero aún no empiezo mi TRH. Queremos pronto. Esperemos pronto más bien. Pero, pues... Ay, yo no sé qué más decir. No, está bien, está bien, tú. El chiste es como... Digo, porque no es tan sencillo también, ¿no? Estas preguntas, como me dice una amiga, o sea... Me haces preguntas que ni siquiera yo misma me he hecho, ¿no? Pero, pues, justo es lo que creo que es parte de conocer, ¿no? Conocernos a nosotras mismas, nuestras historias. Y sí, yo me acuerdo, perfecto, estábamos aquí, en este salón. Estabas con tu amigo y me dijiste que querías transicionar, que estabas decidida. Y me acuerdo que nos emocionamos mucho. Y en ese momento me acuerdo también que te dije que podíamos acudir a Sonora Trans para estas asesorías, ¿no? De cómo, por dónde, pero justo creo que ya te tenías... Ya iba cerrando tu contrato, ¿no? Porque era mayo finales. Y, pero bueno, vamos a ir a un corte, seguir platicando de la vida de Kendall Ruiz, una mujer trans que está ahorita acá, en Sonora, trabajando en los campos agrícolas y además en un proceso de transición muy importante y muy bonito. Así que no se vaya. Ay, esa canción, mira, sí, sí, nos, sí, nos representa, ¿verdad, Kendall? Y hablando de representatividad, ¿no? Porque esa es otra cosa, padecemos, padecemos. En tu caso, dices, tú conociste a mujeres trans, pues, que vivían cerca de ahí, pero cuando eras niña, cuando eras adolescente, ¿viste en algún momento, en alguna película, en alguna serie, alguna mujer trans? ¿Qué recuerdas? No, jamás, jamás vi a una mujer trans en ninguna película, ni en caricaturas, de hecho. O sea, sí había muy pocas veces que veía TV, pero las pocas veces que las veían, ni en novelas, ni en noticias, ni en caricaturas, ni siquiera en el mismo Disney se veían. Ya fue hasta apenas que empecé a ver Netflix. Ahí fue cuando empecé a ver series trans o LGBT. ¿Y quién recuerdas que fue esa primer mujer trans que viste en las pantallas? Las pantallas, a las perdidas, creo. Fueron a las primeras que vi, o que todos vimos, más bien, y que a muchas de nosotras, a veces, nos representan. Pero fueron a las primeras que vi. Y hablando precisamente de ellas, ¿qué significa para ti, Wendy, Wendy Guevara? Sí, siento que Wendy Guevara es una mujer de bastante, bastante agallas. Es una mujer muy dura. Y, pues, creo que nos representa a todas, porque al final de cuentas ha hecho mucho por nosotras, ¿no? O sea, esto de la Casa de los Famosos, esto de estar en, ya tener su propio reality, o sea, habla muy bien de que nos está apoyando, por así decirlo, ¿no? Y incluso si, al menos, no es como me modero a seguir, pero sí la respeto mucho y es una mujer muy admirable, la verdad. Bueno, y sí, creo que precisamente, pues, México supo más, ¿no? Del tema trans, precisamente gracias a Wendy. Y lo platicábamos mucho entre activistas, ¿no? Que Wendy, al final de cuentas, puede ser una mujer que no les manejaba la teoría, ¿no? O la explicación como tal de lo que es una mujer trans, pero se robó el corazón de miles, millones, ¿no? De personas en México. Y eso creo que puso en el tema de conversación, ¿no? Lo que es ser una mujer trans, que al final de cuentas terminamos siendo personas, mujeres con sentimientos, con sueños, ¿no? Con anhelos. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti salir del clóset? O sea, ¿cómo fue salir del clóset con tu familia? Si es que ya saliste del clóset o no, no conocemos esa parte de ti. Pues salir de salir del clóset con mi familia, no. O sea, sí, mi papá sabe que soy una chica trans. Está orgulloso de mí, de hecho, siempre... Ha estado conmigo desde el día uno que yo le dije, voy a hacerlo. Me dijo, sí, ok, arriesgate y ve. Voy a estar aquí para ti, ¿no? Y la familia de mi papá también es muy linda conmigo. Pero la familia de mi mamá creo que no lo sabe. Y si lo sabe, pues no sé qué dirá de mí, la verdad. Mi hermana o mis hermanos lo saben igual. Y pues hasta ahorita nadie me ha dicho nada, ¿no? No es como de qué te pasó o qué pasó contigo. Sino que pues normal, lo tomaron normal. ¿Y cómo es salir del clóset para ti como todos los días? Había un... Hay un compañero que me dice que eso a veces... Prefieres no salir para no tener como que estar saliendo del clóset cada vez. ¿Vives algo similar o no? ¿Cómo es para ti tener que salir a espacios donde no te conocen o donde tengas que presentarte una vez más como quién eres tú? Pues... Las personas, como dije, no me importan. Yo quiero ser feliz. Y si yo estoy feliz haciendo esto, pues las demás personas no tienen por qué saberlo, ¿no? O incluso juzgarme. Sí lo hacen. Porque siempre, siempre te juzgan. O siempre va a haber una persona que va a estar ahí. Mami, mami. Pero nunca, nunca vas a estar como que... Ok, lo dices, no, pues no lo hago. O sea, yo siempre es de... Pues ya salí del clóset, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con todo y vamos a hacerlo bien. Si ya saliste o si aún no sales, pues hazlo. Arriesgate y te aseguro que vas a sentir muy, muy a gusto. Sí, y realmente creo que, como dice también otra compañera activista, ¿no? Elsa Cornejo. No hay vida dentro del clóset, dice, ¿no? Entonces, sí, creo que aunque obviamente es una decisión que cada quien toma cuando se siente segura, seguro, segure, cuando ya, como bien lo dices tú, mucho ayuda a la parte económica, creo que hasta termina siendo el primer factor que debemos de cubrir, ser independientes económicamente, porque pues eso ya nos ayuda mucho, ¿no? A cumplir todas estas metas, todos estos sueños, pero pues sí es una decisión que cada quien tomará cuando se sienta lista, listo, liste, ¿no? Y en ese sentido, creo que en lo personal, como comunidad, ¿tú sientes que has recibido que hay respaldo de la comunidad? ¿O cómo fue para ti? ¿Quién te ha acompañado en este andar, en este proceso? Pues, de la comunidad, no, no soy mucho como que juntarme con personas de la comunidad y sin atacarse, pero siento que las personas de la comunidad a veces solemos, y digo solemos porque también incluso me pasa a mí, ¿no? Solemos ser muy envidiosas, o sea, muchas veces tú no puedes tener más que yo y yo no puedo tener más que tú, ¿si me entiendes? Entonces, no soy mucho de juntarme con personas ni trans ni gay, siempre es mi mundo, pues, con mujeres más, y creo que son las que más me respaldan, ¿no? Cuando yo empecé mi transición, lo hice con una amiga, y ella me apoyó bastante, al menos fue un apoyo bastante, bastante emocional, porque me sentía segura de salir a la calle con ella vestida de chica. O sea, cuando yo empecé, dije, ok, vámonos, y pues de hecho me fui a Ensenada, empezamos como que una vida nueva, y fue como que yo agarré más confianza y pues empecé a usar más ropa de mujer, y con ella era como de ir a las tiendas y comprarnos esto, igual, y salir las dos juntas, pero pues siempre fue como una mujer. Y ahora ya hablando acá en el campo, y bueno, yo te conocí precisamente porque estabas estudiando, ¿no? Decidiste estudiar acá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué venir al campo y decidir estudiar? Pues, bueno, desde chiquita yo siempre anduve en el campo, siempre me llamó la atención. Entonces el campo es algo que de verdad, de verdad, de verdad me gusta bastante, pero siempre también quise como que aprender algo más. O sea, no era siempre el campo, y tampoco siempre va a ser el campo, o al menos en mis metas no siempre está el campo. Y entonces quise pues tan siquiera cursar primaria y secundaria, porque terminamos primaria y secundaria con Sociedad Activa, gracias a ellos lo lograron. Y próximamente prepa, pero ya no se pudo, pero sí se podrá. Sí, o sea, Kendall de verdad es una morra que va y va atrás lo que quiere, y de verdad te admiramos mucho, Kendall. Y no nada más eso, porque aquí hay chisma también. Y yo voy a contar otra chisma de Kendall, que precisamente el año pasado tuvimos un taller de cine. ¿Ya fue el año pasado? Sí, ya. ¡Ay, qué rápido, qué rápido! Bueno, entonces tuvimos un taller de cine, y curiosamente nosotros anduvimos por los surcos, invitando a la gente. Hay 400 personas aquí, y solo 13 personas llegaron, y una de esas 13 personas eran dos mujeres trans, y una de ellas pues es súper Kendall. ¿Por qué te aventaste a hacer cine? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Yo quiero ir a hacer cine! Pues me parece interesante creo que el mundo del cine, del espectáculo y todo esto. Al menos, como dije, no siempre quiero estar en el campo. Al menos quiero que las personas me conozcan. Entonces vi creo que la oportunidad, y la usé. O sea, literal, como que todo esto en la vida siempre es un escalón, ¿no? Siempre vas a encontrar algo que te lleve a algo, y ese algo te va a llevar a otra cosa más grande. Entonces hay que aprovechar todo lo que nos puedan dar, y no hacerlo a un lado, porque la verdad, esto del cine ha sido muy bonito, y aunque no parezca un logro tan grande, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, la verdad. Y bueno, quiero que sepan que pues Kendall fue de las productoras de los dos cortometrajes documentales que hicimos, y cómo ha sido la experiencia para ti de ir y compartir el trabajo, porque hemos hecho estas proyecciones, tanto en Cineteca como en Poblado Miguel Alemán, aquí mismo también en el campo, y cómo ha sido para ti la experiencia eso de compartir, de estar ahí dialogando con el público, especialmente pues el estreno en Cineteca, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues cuando pisé el Cineteca no me la creía, literal, dije, o sea, llegamos al Cineteca y dije, ¿esta soy yo? ¿O estoy haciendo esto? Porque jamás me lo imaginé, o sea, jamás me imaginé llegar hasta este grado, literal, no me lo imaginé, o sea, fue tan tanto que me quedé, cuando estábamos viendo el cortometraje que salió, me quedé en shock, y pasamos, hablamos, y igual seguía en shock porque jamás me creí yo estar ahí, hablar con personas importantes de hecho, y que todo el Cineteca nos permitiera estar ahí. ¿Y cuál fue esa sensación de verte en pantalla? Porque estabas ahí en una sala de cine, estabas, apareciste también ahí en el cortometraje, ¿qué es lo que sintió el corazoncito o la niña que dices tú interna? Pues, aunque no participé mucho, pero sí estuve, ¿ok? Sí estuve, me sentí bien, o sea, literal, como lo dije, no me lo creí yo estar viéndome, y que otras personas me estuvieran viendo, porque pues como que siempre, desde chiquita siempre te tumban los sueños, ¿no? Creo que a todos siempre nos tumbaron los sueños, siempre, yo siempre en la casa escuché, o escuchaba más bien todos los días, era de que te vas a morir de hambre, tú jamás vas a lograr nada, y mírenme dónde estoy, mírenme dónde estoy, y mírenme dónde estuve, y miren dónde voy a estar próximamente. ¡Ay, pues qué buen cierre! Tuvimos un fabuloso cierre de este bloque, y vamos a seguir platicando, no se vaya, por favor, porque vamos a seguir platicando de precisamente los sueños, los anhelos, qué sigue para Kendall, como bien dice, pero también, qué sigue para la comunidad trans en México, así que continuamos. ¡Ay, ese cierre insuperable! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y bueno, precisamente hablando de estos sueños, Kendall, pues, bueno, me faltó hacer un poquito la introducción, precisamente, del taller de cine, que dimos acá, porque precisamente es un proyecto de sociedad activa, con Hola Films, que es específicamente con Denise Durón, co-creamos, e hicimos este proyecto, este programa, que se llama Cine con Orgullo, que precisamente es formación, producción, exhibición para personas LGBT, para que puedan desarrollar sus proyectos audiovisuales, y justo de eso nació el programa, el taller de cine documental comunitario, Retrata en tu entorno, que venimos aquí, al Campo San Luis, desarrollamos todas estas clases, y Kendall, con nueve compañeras, compañeros más, desarrollaron dos cortometrajes documentales, que todavía no los van a, bueno, los van a poder ver, saben, el 13 de abril, no me acordaba, es cierto, el 13 de abril, en Musas, vamos a tener esta función, a las 11 de la mañana, va a estar Kendall, sus compañeros y compañeras, 11 de la mañana, en Musas, el 13 de abril, ok, para que lo noten, para que vayan, por favor, es sábado, y también va a estar en las fiestas del PITIC, ay, en las fiestas del PITIC, ¿cómo te sientes Kendall? Cuéntanos, para que, para que podamos sentir la emoción aquí, de que va a ser, estas dos predicciones tan importantes, y fiestas del PITIC, es el festival cultural, más importante, de Hermosillo, y de los más importantes, de Sonora, pues aún no voy, ya estoy muy emocionada, la verdad, y más con las fechas, o sea, no me importa dejar el trabajo tirado, yo voy, y tengo que asistir, así sea muerta, ok, si voy, y me muero antes, pues llévenme, no sé, mi ataúd, y ahí tengo que estar, por favor. No Kendall, pero a ver, va a haber permiso, eso es algo, la verdad, que hay que agradecer, y a mí me gusta mucho ser público, cuando, cuando hay apoyo, porque justo creo que, para que esto, suceda, ha habido mucho apoyo, tanto del gobierno, porque si es un programa, del IMSSINE, no, lo que es el EFAI, con lo que hicimos, este programa, pero también, pues de aquí, de la empresa, que nos brinde estos permisos, para que ustedes puedan salir, no te tengamos que sacar, ni en ataúd, ni en nada, hermana, vas a ir tú, muy bien, muy producida, muy feliz, este, a estas proyecciones, y en ese sentido, que hablabas de, de los sueños, no, o sea, sí, y que, fregona, la neta, qué mujerón, que has logrado tus sueños, pero, ¿cómo ha sido poder lograr tus sueños? o sea, si anda por ahí, alguna, morrita, adolescente, trans, que dice, ay, yo quiero hacer esos sueños, ¿qué le dirías? Que, que trabaje muy duro, todo esto es duro, sí, pero siempre va a haber cosas, que te van a traer, buenas, buenas experiencias, y esas experiencias, te van a servir más adelante, para saber qué hacer, porque no todo es como que, ay, mariposas, como te lo cuentan, porque sí tienes que trabajar muy duro, para poder lograr lo que tú quieres, o sea, nunca es de, todo vas a obtenerlo rápido, o tal vez sí, pero ya es la suerte, yo creo, ¿no? Pero sí tienes que trabajar bastante, para poder hacerte de esto, y de esto, llevarte a otra cosa. ¿Y cómo vences cuando pasa por tu mente, el no voy a poder, o cuando a veces pesan más, o empiezan esas voces precisamente, que te decían, no puedes, no es para ti, ¿cómo le haces para pagarlas, o para no hacerles caso? Pues literal, a veces, igual como te dije hace ratito, me pongo a pensar de que, o sea, no estoy a gusto con mi cuerpo, hasta ahorita, y creo que nunca lo he estado, ¿verdad? Y siempre me pregunto, siempre, siempre, todas las noches me pregunto, que si de verdad lo que estoy haciendo, está bien, o sea, yo sé que está bien en el fondo, ¿no? Pero siempre me lo pregunto, porque siempre hay comentarios, y esos comentarios a veces, me bajan la autoestima, sí, siempre, no es de siempre, pero sí, siempre me lo baja, ¿no? Entonces, siempre, pues dije, o digo más bien, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces vamos a darle, y no, no darás marcha atrás, porque si todo, o sea, si lo haces, y retrocedes, no va a tener caso de que lo hagas, entonces, ¿me entiendes? Pues ya estoy aquí, digo, ahora vamos a seguirle, y aunque por más que ya no quiera seguirle, tengo que luchar por quien de verdad yo quiero ser. Déjenme recupero, porque pues sí, creo que ahorita, fíjate, como comunidad, estamos pues precisamente como luchando para poder ser quienes somos, y justo no sé si te enteraste por las redes, yo creo que sí, porque me pusiste un corazón, acabamos de prohibir, ¿no? las, la, la Cámara de Diputaciones, los ECOCIC, ¿no? En México, aprovechamos y siempre hay que informar que son los ECOCIC, para los que todavía no sepan, son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género, prácticas violentas, inhumanas, degradantes, que se basan en esta idea de que la homosexualidad o la transexualidad es una enfermedad, y que entonces es algo que se debe de curar, sin embargo, desde 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quitó de sus libros, de sus especificaciones, la homosexualidad como enfermedad, o sea, ya hace más de 34 años que no está considerada una enfermedad, porque ya se investigó, ya se supo, y evidentemente hoy en día, la transexualidad como la homosexualidad, es parte de la diversidad humana, es parte de la diversidad sexual, entonces, tuvimos un gran logro, la verdad, de todas, todos, todos los que somos parte, somos personas LGBT, activistas, personas que marchan, porque justo eso que dices, creo que es bien importante poder ser quienes somos, sin embargo, pesa todavía esos comentarios, pesan todavía esas personas que viven en ignorancia, pero que cada vez, creo que como bien dices, tenemos que dejarlos pasar, que no nos mermen en nuestra vida, y en ese sentido, en lo personal, pues a mí me ayuda mucho como agarrarme de mis sueños, ¿no?, o de mis metas, este, para ti, ¿cuáles serían esas metas, esos sueños que sigue para, para Kendall, este, 20, 24? Pues, yo creo que seguir adelante con más proyectos, si es que tenemos, otra vez con IMSCINE, que ojalá y sí, ¿verdad?, hay que ser changuitos, pero y si no, pues igual como lo comenté, estoy como que abriéndome paso, ahorita que como les dije, que del escalón brinca otro, pues entonces estoy abriéndome paso como, influencer o tiktoker, como quieran verlo, y poder llegar a otra cosa, y esa cosa pues tal vez, no sé, amo mucho la música, como dije, pues me gusta, amo villano antillano, siento que esa mujer me representa bastante, entonces podríamos seguirle los pasos. Así es, y en ese sentido, Kendall, ¿cómo ha sido para ti el haber descubierto como esta herramienta también del cine, o sea, todo lo que conlleva, todo lo que hicimos, desde la escuela, desde prepararte, tus compañeras, ¿cambió algo en ti?, ¿dejó todo igual?, ¿cómo fue esa experiencia antes y después de conocer el cine? Pues, antes, o sea, ya los conocía a mis compañeros, ¿no?, no tanto como que, a todos literales, este taller, como que nos unió más, ¿no?, desde Alberto, incluso yo aquí, porque yo aquí, sin atacarse, no le hablaba, ¿verdad?, pero sí, pero sí, si nos veíamos, o nos tapábamos, y de hola, y ya, entonces, como que sí nos unió más a todos, entonces, la verdad, en lo personal, yo me sentí muy cómoda, en todas las clases, y aunque teníamos trabajo, creo que todos estuvimos presentes aquí, entonces, Alberto, Clara, Jackie, incluso hasta Don Pedrito, vino a hacer amistad con nosotros, ¿no?, entonces, todo esto fue muy lindo, la verdad, y ojalá vuelva a pasar. Y bueno, hablamos ya como de estos sueños que tiene Kendall, de estas metas, ¿qué le dirías tú a las personas que aún tienen miedo de ser quienes son?, que todavía sienten o tienen más peso esos comentarios negativos de la gente ignorante, la gente que discrimina. Pues, hay que ser fuertes, la verdad, hay que ser muy fuertes para avanzarse a esto, y a cual sea tu orientación sexual, ya seas gay, lesbiana, bisexual, etc., tienes que ser bastante fuerte, porque siempre, siempre, siempre hay muchas personas que son muy débiles en su mente, tal vez, que con cualquier cosa, pues se vienen para abajo, ¿no? Tengo amigos, de hecho, entonces, yo creo que todo esto es a base de, 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 fuerza en ti, todo tiene que ser mental, y si no eres así, pues, tómate tu tiempo, no digo que, que, que haya una edad para salir del clóset, ¿no? pero entonces, tómate tu tiempo, y cuando tú sientas que de verdad, ya quieres ser lo que de verdad, desde muy chico, te, te atormentó, entonces, hazlo, y, que no te importen las demás personas, o sea, incluso, no vives de las demás personas, no vivirás de las demás personas, tienes que ser tú misma, o tú mismo, o tú mismo, y salir, salir a la calle, demostrar quién eres, y ser feliz, nada más. Ay, estaba, pero me, me perdí escuchándote, y se me olvidó la, la pregunta que tenía, ¿qué es lo que más te gusta de ser Kendall? Esa sí está difícil, la verdad, ¿qué es lo que más me gusta de ser Kendall? Creo que, lo que más me gusta de ser Kendall, es que, por fin puedo ser mujer, hasta que al fin, Kendall pudo salir, hasta que al fin, Kendall pudo, estar como ella quería estar, ¿no? No como quería, pero, la vamos llevando bien, vamos por buen camino, ¿me entiendes? Y bueno, precisamente, eh, estamos a punto ya, de terminar este programa, se nos ha ido el tiempo, esta, hora, eh, increíble, de, de compartir contigo, Kendall, muchas, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo, por compartirnos, eh, tus sentires, tus sentipensar, que, en verdad, creo que, bueno, síganla, ya saben, arroba Kendall Ruiz, en TikTok, también en Facebook, estás como Kendall Ruiz, y bueno, por ahí van a conocer un poco más, de esta maravillosa mujer, síganos también, en Cine con Orgullo, porque van a poder ver, la gira, de los, cortometrajes documentales, que, que fue parte, y bueno, seguir platicando, seguir conversando, seguir uniendo corazones, voluntades, porque en Sociedad Activa soñamos, soñamos en este mundo, de verdad, donde quepamos todas las personas, personas, donde quepan todas las miradas, y todos los corazones, así que muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!